Música Predicciones, marzo, mes de guerras, Venezuela vivirá una intervención, habrá guerra. Conseguirán su libertad, pero habrá guerra. Sismos, se mantendrán los sismos, habrá uno en la ciudad de México. Veo otro en Chile de 6.1, nada muy grave. Clima, veo tornados muy fuertes, uno que pasará por Puerto Rico. República Dominicana, Cuba, Houston, Texas y otras ciudades de Estados Unidos. Capricornio, Acuario y Leo, tendrán éxito en lo empresarial. Elecciones 2020, Donald Trump no construirá el muro, porque no tiene el dinero ni tiempo. Para las elecciones de 2020 tendrá una fuerte competencia contra Michelle Obama. Trágica predicción para el mundo del deporte, cae un avión al mar con muchos deportistas. Trágica predicción para el mundo del deporte, cae un avión al mar con muchos deportistas.